Música Hola que tal, como están? Bienvenidos a mi canal una vez más el día de hoy vamos a hacer una receta muy sencilla que vamos a hacer? Unas empanadas, pero ahora van a ser de manzana canela deliciosa, estamos comenzando noviembre y en estas fechas todos estos asuntos de empanadas se nos antojan mucho verdad? Así es que vamos a hacerlas, ahorita les voy a ir enseñando la receta, también se las voy a dejar en la descripción y vamos a hacer el paso a paso hasta probarlas, así es que bienvenidos y vámonos Ingredientes rellenos, 600 gramos de manzana, 4 cucharadas de azúcar, 1 cucharada de fécula de maíz, 1 cucharada de canela. Los ingredientes para la masa son 4 tazas de harina de todo uso, 6 cucharadas de azúcar, 1 cuarto cucharada de sal, 1 cucharada de polvo para hornear, 360 gramos de mantequilla, 14 cucharadas de crema ácida y 2 yemas de huevo. Muy bien, pues comenzamos pelando las manzanas, en este caso me llevo 3 manzanas para tener los 600 gramos de manzana, ya estando listas las manzanas vamos a cortarlas en cuadritos muy pequeños y estas las vamos a llevar al sartén. Ahora ponemos mantequilla en el sartén, aproximadamente 1 o 2 cucharadas, vamos a esperar a que se derrita y se caliente bastante bien. Y ya teniendo la temperatura adecuada y derretida la mantequilla, ahora vamos a servir la manzana, ven como está en cuadritos pequeños la manzana, la vaciamos en el sartén, mezclamos bien la manzana para que se incorpore toda la mantequilla y ahora empezamos a agregar lo que es el azúcar, la canela y la fécula de maíz. Listo, como pueden ver, todavía le falta la manzana pero en el horno se va a terminar de cocer, entonces ya lo vamos a retirar del fuego, esta deliciosa. ya la probé. Y vamos ahora si a hacer la masa. Y bien, vamos a agregar la harina, recuerdo que son 4 tazas. Vamos a agregar el azúcar, que son 6 cucharadas de azúcar. Y vamos a agregar el polvo para hornear y la sal. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Para que se integre todo perfectamente. Toda la harina, que esté mezclarita con la sal, con el polvo para hornear y el azúcar. Ya bien mezclado todo, vamos a agregar la mantequilla. En este caso son 360 gramos de mantequilla a la harina. Y ahora tengo la mantequilla a temperatura ambiente. Y vamos a mezclar ahorita. Como pueden ver, yo estoy incorporando la mantequilla a la harina. Con un tenedor no tienes ningún problema. Es muy sencillo, no está pesado y fácilmente se va incorporando. Quiero aprovechar para darte las gracias por estar viendo el video. Y darte las gracias también por suscribirte al canal. Si no te has suscrito, pues te invito a que te suscribas. Y bien, una vez que ya vemos así la consistencia de la masa, es hora de agregar. Aquí le voy a agregar yo 14 cucharadas de crema ácida. Y le vamos a agregar 2 yemas de huevo. Y ahora sí, vamos a batir otra vez con el tenedor y después le podemos batir con la mano. Una vez que ya esté mezcladito todo, lo podemos sacar del bowl. Y en la mesa de trabajo lo podemos hacer con las manos. Miren, ya la saqué del bowl. Está bien trabajable la masa, no se pegan las manos. Seguimos amasando un rato. Y ahorita esto va a quedar muy bien. Ven como está desmanejable la masa. Ven nada más. Está muy, muy manejable. Vieron que fue muy sencillo. Y que vamos a hacer ahora. La vamos a llevar a reposar. La voy a poner aquí en un bowl. Y la vamos a llevar a reposar durante una media hora. En el refrigerador. Y bien, pasados los 30 minutos, sacamos la masa del refrigerador. Agarramos una masa suficiente como aproximadamente de unos 40, 50 gramos. Hacemos las bolitas. Y vamos a ir haciendo una por una. La aplastamos en la tortillera. Vamos a añadir dos cucharitas aproximadamente de relleno de manzana. Y a toda la orillita le vamos a embarrar un huevo que previamente ya teníamos batido. Esto con la finalidad de que no se nos escurra el relleno. Ya una vez colocadas nuestras empanadas en las charolas. Sobre papel encerado. Vamos a banizarlas con huevo. Y estas que ya están listas. Las vamos a llevar al horno a 180 grados centígrados como 350 Fahrenheit. Por un tiempo aproximado de 20 minutos. Les recuerdo que en el horno la manzana se va a terminar de cocer. Mientras seguimos haciendo más empanadas para la segunda tanda. Con esta receta. Estamos sacando aproximadamente de 30 a 34 empanadas. Es lo que nos van a salir. Bien, si ven el proceso. Embarramos el huevo. Y luego con el mismo plástico le vamos a dar vuelta para darle forma a la empanada. Aplastamos toda la orillita con el dedo. Y luego nos vamos a apoyar con un tenedor. Para sellar bien bien toda la orillita. Al tenedor es importante ponerle harina para que no se nos pegue a la masa. Y quiero aprovechar esta parte del video para mandarle un saludo a Michelle hasta Houston, Texas. ¡Saludos! Y ahora recién saliendo las primeras empanadas del horno, inmediatamente las llevo a un baño de azúcar con canela por la parte exterior. Y las vamos a reposar. Esto va a hacer, como están muy calientitas, que el azúcar con canela se le adhiera muy bien a la masa. Incrementando su sabor. ¡Qué bruto! ¡Huelen riquísimo! Como pudieron ver, los pasos es muy sencillo, son pocos pasos. Los ingredientes ahí los vieron. Les recuerdo que en la descripción está la receta. Y pues ahora sí, vamos a probarla a ver qué tal. ¡Qué bárbaro! ¡Háganlo! ¡Están buenísimas! ¡Buenísimas! Vean. Voy a acercar para que vean. Están deliciosas. ¡Deliciosas! De veras. Muy ricas. Bueno amigos. Pues ese es un video más. Ya tienen una receta más para que hagan las empanadas de manzana canela. Les doy las gracias por ver el video. Y suscríbanse al canal si no están suscritos. Recomiendenme con sus amigos. Denle like al video. Cualquier comentario es bienvenido. Sugerencias, etc. Son bienvenidas. Así es que, muchas gracias y... Pues a seguir comiendo empanadas. Tienes muy dibutiles. стал cuidando del proceso de de supremeremum. Te he hecho una vez. Se ha sumido invitados a ir dejść a la 13 y hasta de 0.11. Estupendo en夜. Novine salió. Te he hecho esta para romper la fuente suerte de la suerte. ¿Ah? Es que al final es uno de los que le d Надặtan, los que hacen rakam tus amigos. Gracias por ver el video.